Estamos atrás de la ex cremería, en un predio que nos cedió para hacer esta actividad a la familia Ramos, que le agradecemos de todo corazón. Y fue un mensaje para los niños, un mensaje del amor de Cristo. Nos pusimos de acuerdo un grupo de personas y tomamos la decisión de venir a traer un poco de alegría. Así que estamos muy contentos por esta oportunidad. Bien, con mucha participación en esta actividad se pintaron uñas, se dio leche chocolatada, un montón de cosas muy lindas para... Bueno, se hicieron juegos, hubo payasos. La verdad, bueno, esta actividad que, bueno, la pregunta es, ¿se va a repetir? ¿Tienen ganas de repetirla en algún otro lado? En este caso, como decíamos, en barrio Tolcachier, ¿cuál es la idea siguiente como actividad de la iglesia? Sí, seguramente en dos semanas estaremos en la zona del barrio Estrada, visitando también aquel barrio y también llevando el mensaje del Señor y compartiendo con los niños. Y queremos invitar a toda la gente que pronto no comparte nuestra fe, pero tiene deseos de hacer algo por el prójimo, para que puedan sumarse. La idea es que puedan sumarse peluqueros, que pueda... Alguien que quiera aportar algo y que quiera hacer algo fuera de lo común por el prójimo. Así que los estamos invitando. Bien, Pastor, esta actividad es contagiosa, sabemos, porque hace una semana atrás hubo una agrupación que vino desde otro lugar, en donde demostró que las herramientas, todas esas herramientas, están en nuestra ciudad y lo puede hacer, no solamente una institución, en este caso una iglesia, sino que lo pueden hacer distintas instituciones, saliendo, por decirlo de alguna manera, con un presupuesto muy bajo, porque entre todos se pudo juntar todo lo que hoy se vio y se está haciendo también hasta un ropero comunitario, que la misma iglesia fue quienes juntan y están entregándole a quien lo necesita, ¿no? Exactamente. Lo más lindo de todo, el acto más maravilloso de amor al prójimo, es de la gente que de pronto no asiste a la iglesia, pero se entera de que estamos haciendo algo y le dice a alguien que congrega en la iglesia, mirá, tengo una pastafrola para donarte, tengo una bolsa de caramelo para los chicos, tengo una caja de alfajores. Esas cosas nos pasaron. Eso no nació ni salió ni siquiera dentro de la iglesia. Nosotros teníamos la propuesta de que algo teníamos que hacer, que teníamos gente extraordinaria que podía hacer algo bueno por la sociedad y se empezaron a sumar voluntades. Y yo creo que estaría bueno que podamos sumar, que podamos sumarnos y que diferentes instituciones podamos hacer en diferentes barrios una jornada especial para traer un poco de alegría y traer por sobre todas las cosas el mensaje de que Jesús nos ama por sobre todas las cosas, que Él está con nosotros. Y realmente vivimos una fiesta, el día se prestó, la tarde es extraordinaria porque no hace frío, pudimos disfrutar. Hubieron más de 50 chicos jugando en diferentes actividades y lo más lindo es que pudimos premiar a todos, con pequeñas cosas, traerle un poco de alegría. Ese es el trabajo de la iglesia hoy por hoy. Las iglesias evangélicas están llegando a distintos lugares de distintas maneras también. Con el mensaje, Pastor, ¿cuál es la necesidad que hoy cree o que usted ha visto en estos últimos tiempos, por lo menos en nuestra localidad? La necesidad más grande que tiene la sociedad es conocer a Jesús. En este tiempo donde la moral está tan... está más tardeada, donde está tan denigrada, donde la gente se ocupa y se preocupa por querer tener cosas que de pronto no son necesarias, llevan a que la gente tenga grados o picos de estrés que nunca en la historia se vio. Entonces están queriendo llenar un vacío que solamente se puede llenar con Cristo. Yo creo que es tiempo de parar, de recalcular y de empezar de nuevo. Y acá hay un montón de gente que quiere empezar de nuevo. Quizás están ahora distraídos porque estamos en un receso, pero me sorprende el interés que nos prestó este barrio. Estamos en el fondo del barrio, donde acá se termina todo, y vinimos a traer la palabra del Señor, pero no de una manera litúrgica, sino de una manera expresiva. La expresión más grande que pudimos manifestar es la del amor y de compartir con los chicos.